Hola, yo soy Víctor Barbosa, tengo 23 años, soy de la ciudad de Benjamín Acebal, Chaco. La música es mi pasión, estudio música y me dedico a la música. Estoy en la música hace aproximadamente 8 años. Yo me manejo así, canto en festivales, hago presentaciones. Actualmente estoy viviendo con mi papá y mi mamá y una mi hermana. Yo siempre tuve el apoyo de mi familia desde el primer día que me propuse a mí mismo hacer esto. Mi papá es una grandísima persona, a quien admiro muchísimo. Él también fue el que me compró mi primera guitarra y bueno, eso siempre se va a quedar en mi memoria. A mi mamá admiro muchísimo. Le diría que le admiro muchísimo y agradecerle por todo lo que hizo por mí. Yo digo que cambiaría algunos puntos, o sea, yo soy, a veces soy muy tímido y no me animo a hacer esas cosas que me dan miedo. Pero hoy en día, gracias a Dios también estoy superando poco a poco eso. Antes, anteriormente, era muchísimo más reservado. Era muy serio. Hasta ahora sigo siendo así, pero más abierto, me suelto más. Yo pienso de esta competencia que va a estar muy lindo. Es una buena oportunidad para nosotros los jóvenes en demostrar el talento que nos dio Dios. Que se vea la calidad de artista que tiene el Paraguay.